¡Vamos! 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 Y sin embargo quiero que seas feliz Ya en el otro mundo En vez de infierno, me encuentres lo llamo Y que una nube de tu memoria me borde a mí. Ya en el otro mundo, que en vez de infierno me encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borde a mí. Ya no estoy de razones, madre de tu gracia. Y sin embargo quiero que seas feliz. Ya en el otro mundo, que en vez de infierno me encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borde a mí. Y que una nube de tu memoria me borde a mí.